¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Aquí aprendes porque aprendes. Y hoy toca un video de cálculo integral. Vamos a resolver un ejercicio por el método de integración. Este es el ejemplo. Integral 4x menos 5 sobre un trinomio. Entonces, primer paso. A los trinomios de abajo, a lo de abajo se le debe de factorizar. Factorizar es tener paréntesis. Obviamente no los tenemos. Hay que hacerlo. Por ejemplo, abrimos dos paréntesis y decimos raíz de x cuadrada es x. Porque x por x es x cuadrada. La colocamos al inicio de cada paréntesis. Este signo que señala es positivo se baja. Y este signo negativo se multiplica por el primero. Menos por más, menos. Y lo colocamos acá. Y buscamos dos números que multiplicados nos den 8. ¿Qué por qué nos da 8? Por ejemplo, 4 por 2. 4 por 2 nos da 8. Pero 4 y 2 nos tiene que dar lo del medio. 4 y 2 no nos da 7. Entonces, buscamos otra. Por ejemplo, 8 por 1. 8 por 1 nos da 8. Y 8 menos 1 nos da más 7. Ya está factorizado. Ya está factorizado. Una vez que factorizamos, hay que saber si se usa el caso 1, 2, 3 o 4. Para fracciones parciales hay 4 casos. Los estás viendo en pantalla. Pero fíjate, vamos a usar el caso 1. El caso 1 se usa casi siempre porque los paréntesis que factorizaste no tienen cuadrados. Cuando no haya ningún exponente y menos cuadrado, se usa el caso 1. El caso 1 dice lo siguiente. Tenemos dos paréntesis, entonces vamos a tener dos fracciones. Ponemos el x más 8 abajo de la primera línea sin paréntesis. Y el x menos 1 igual abajo de la segunda línea sin paréntesis. Esto se suma. Y siempre va a haber dos letras arriba. Las que tú quieras. Vámonos alfabéticamente. Mayúsculas. A y B. Eso se iguala a lo de arriba. Lo de arriba dice 4x menos 5. Una vez hecho eso, tenemos que resolver estas dos fraccioncitas. Es decir, este método hace que una fracción compleja, que es la de color rojo, se haga o se divida en dos fraccioncitas parciales más sencillas. ¿Cómo resolvemos esto? De la siguiente manera. Multiplicamos siempre cruzado. A por lo de la B que tiene abajo. A por x. A x. A por menos 1. Menos 1 a. Más. Este más es este más. Ahora la B por lo que tiene la A abajo. B por x. Es bx. Y B por más 8. Pues nos queda más 8b. Siempre primero el número y luego la letra. Y lo igualamos a lo mismo. 4x. Menos 5. Una vez hecho eso, vamos a irnos por términos semejantes. Entonces, fíjate, ubicamos y subrayamos los que tienen la x. Este tiene x y este tiene x. Escribimos las letras que tiene esta x. Voy a poner aquí que esas son de las x. ¿Quién tiene x? La A más la B. Y lo igualamos. Ahora, vamos a identificar lo que no tiene x. Esto, que estoy subrayando al revés, no tiene x. Y esto, no tiene x. Entonces, lo que no tiene x, lo ponemos abajo. Menos 1A más 8b. Y lo igualamos. ¿A qué se iguala? Ok. Esta ecuación tenía x. Acá hay que igualarlo a lo que tiene x. ¿Quién tiene x acá? El 4. Ponemos 4. Y acá, esto que estoy señalando no tenía x. Entonces, lo igualamos a lo que a la derecha no tenga x. Y lo que no tiene x es este. Menos 5. Ya que tenemos eso, hay que resolver esto. Vamos a decir que es la ecuación 1. Y la ecuación 2. Las voy a escribir arriba. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Se usa un método de ecuaciones. Yo uso el de suma y resta. Aunque aquí ya vamos a tener todo muy facilito. Fíjate, ¿se eliminan las ecuaciones? Sí. A menos A. Tú sabes que este 1, pues no se debe de escribir. A menos A, cero. Se eliminó. Perfecto. Misión cumplida. Ahora, tenemos B. Esta B tiene un 1. 1B más 8B. 9B. Y 4 menos 5 nos da menos 1. Entonces, la B vale menos 1. ¿Y qué está haciendo el 9? Multiplicando. Al otro lado pasa A. Dividir. Y ya tenemos la B. Ahora, lo que yo hago es, por otro espacio, escribir la ecuación 1. Puede ser la 1 o la 2. La reescribo. A más 1B es igual a 4. Este 1 recuerda que se escribe o no. De preferencia no. Y voy a sustituir el valor de B. ¿Cómo me va a quedar A más paréntesis la B? La B nos dio menos 1 noveno. Igual a 4. Quito el paréntesis. Más por menos. Menos 1 noveno. Igual a 4. Y despejamos. ¿Qué está haciendo este 1 noveno? Este 1 noveno está restando. Al otro lado pasa a sumar. 4 más 1 noveno. Entonces, acuérdate. ¿Cómo se suman fracciones? Pues este 4 tiene un 1 abajo. Y el método más fácil es multiplicar así cruzado. 4 por 9. 36. Más. 1 por 1. 1 por 1. 1. Entre. Y los dos de abajo. 1 por 9. 9. Sumamos. 36 más 1. Y nos da 37. Novenos. Ya que tenemos esos valores. Ya podemos integrar nuestras fraccioncitas parciales. Estas dos fracciones que originalmente planteamos son integrales directas de memoria. Les ponemos el símbolo y vamos a sustituir los valores. Fíjate. La A. La A vale 37 novenos. El número siempre de la letra saca lo de la integral. Entonces, 37 novenos. Queda la integral. Y arriba siempre pone X. Sobre lo de abajo. X más 8. Más. La integral. Y la B. La B nos dio menos 1veno. Lo sacamos. Menos 1veno por más. Da menos. Y lo sacamos de la integral. Y siempre arriba de la fracción. Le pones de X. Y abajo queda lo mismo. X menos 1. Ya que tenemos eso, vamos a usar siempre que usemos este caso número 1, el sencillo, la fórmula que estás viendo en la pantalla. Siempre esta fraccióncita es la que se usa para estos ejemplos. Siempre van a tener como resultado logaritmo natural. Entonces, el resultado va a ser 37 novenos. Logaritmo natural en paréntesis lo de abajo. X más 8. Ya está. Menos 1veno de la otra integral. Logaritmo natural en paréntesis de lo de abajo. X menos 1. Y siempre le sumamos la C. Esto que estoy... O encerrando en la nube de color rojo. Es la respuesta. El resultado para esta integral por el método de las fracciones parciales. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Mano en las Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Explicados de volada. Súper fácil. Para que tengas muchos ejemplos que practicar. Saludos desde México. Y suscríbete ya a mi canal.